Darío Noticias ¿Cómo te sentís ahora? ¿Dónde estás? En la lucha, trabajando, inspirado por los ideales y principios que me dejó mi padre. No es fácil, es obvio, que es la transformación y el ajuste de vivir en el exilio, de vivir bajo los retos que te impone, por supuesto, vivir fuera de tu país. Es inventarte o reinventarte todos los días como para poder caminar y seguir luchando. No es verdad que un ser humano puede asumirlo y decir, aquí estoy y sigo haciendo lo mismo. No es verdad. Dentro de tu persona, de tu mente, de tu espíritu, por supuesto que hay una lucha para seguir caminando. No solamente del hecho de estar exiliado, sino que estamos en un país extraño, donde tenés que reinventarte y de alguna manera comer, de alguna manera tener vivienda, de alguna manera tener techo y de alguna manera abrazarnos, como nos hemos abrazado aquí en este estudio, entre todos, periodistas, hombres y mujeres, y seguir enfocado hacia esa realidad difícil y dura que aún vive en Nicaragua. Medios de comunicación importantes están cerrados, siguen y continúan cerrados. Sigue la censura, sigue el apagón y por lo tanto la lucha no se termina y tenemos que continuarla, independientemente de los estados de ánimo que, como todo humano, estamos pasando. ¿Qué planes tiene a corto y mediano plazo? A corto plazo regresar a Nicaragua. Deseo continuar con la labor y porque creo que es importantísimo que mi liderazgo dentro de la radio poder retomarlo presencialmente. Yo tengo hombres y mujeres que han seguido arriesgando sus vidas para poder generar contenido de noticias y seguir luchando por esto. Es obvio que ahora me toca regresar, aún con los riesgos que impliquen regresar a Nicaragua y retomar y abrazarnos y volver a retomar el proyecto de Radio Arido y refortalecerlo en el mediano y largo plazo. Radio Arido no va para ningún lado. Así como 100% no sí, sea de Miguel Mora y Confidencial, de Carlos Fernando, estamos retornando al país. Estamos queriendo y reconstruir lo destruido y vamos a seguir luchando desde la perspectiva cívica, desde la perspectiva constitucional y porque Nicaragua y los nicaragüenses tenemos derechos constitucionales y nosotros vamos a seguir luchando por el derecho a la libertad de inversión y poder informar. ¿Te ves inmiscuido directamente en política partidaria? Mi papá me decía político romántico porque me encanta participar de los proyectos políticos hermosos y honestos de Nicaragua que son importantes. Pero siempre me decía él un pensamiento muy bonito y me decía ni ministro ni portero del ministro y creo que nosotros los periodistas y yo estoy enamorado de la comunicación, enamorado de lo que hago y me parece que la función nuestra está en poder seguir generando espacios, voces y capacidad y plataforma para que los que realmente están destinados y deseosos de seguir sirviendo a Nicaragua desde algún puesto público poderle facilitar ese parlante y esa discusión y comunicación que debe haber entre todos los nicaragüenses para poder retomar un sistema democrático, un sistema cívico, un Estado de Derecho donde los nicaragüenses podamos convivir en paz y podamos reconstruir nuestra nación. Pero creo que desde el punto de vista político no me veo yo en ninguna posibilidad de poder o deseos atraídos para participar en algún puesto público. Creo que le pertenece a otro tipo de personas. Yo estoy enamorado de la comunicación, me gusta la comunicación y estoy ahí, yo creo que no puedo, es el mejor leguar que puedo servir a la nación. Y por supuesto, nosotros, vos y yo y todos, creo que tenemos una religión y la religión es poder llevar a la sociedad capacidad de poder discernir, pensar, tener capacidad también de poder compartir pensamientos importantes y darle espacios y voces a los que no lo tienen. Y creo que eso es básicamente la función mía y por supuesto de todos los que estamos en este medios de comunicación que son o la magia de la radio o la magia de la televisión o de las plataformas digitales que ahora precisamente nos unen de manera instantánea. Entonces, ¿descartaría o descarta participar o aspirar a algún cargo de elección popular? Por supuesto, por supuesto. Yo estoy enamorado de lo que hago y sí, creo que voy a participar de todo proceso político, democrático, honesto y transparente que reconstruya Nicaragua. Y independientemente que yo sea de principios liberales, pero voy a apostar por el proyecto hermoso de nación que Nicaragua merece, porque Nicaragua merece un proyecto de nación y políticos inteligentes, capaces y transparentes. Nicaragua no puede continuar construyendo dictadores, hombres fuertes, caudillos. Nicaragua tiene que construir una nación de todos y para poderlo hacer, se puede hacer desde la perspectiva de la comunicación como periodista, como medio de comunicación, por supuesto. Hay otros intelectuales y gente que tiene, me parece, la misión. Y no es malo participar de política. Yo lo único que pienso es que mi misión, que me dejó mi padre, que me dio el Señor, está básicamente aquí, frente a este micrófono, frente a estas imágenes, frente a la radio. Ahí creo que debo de servir a nuestra nación. En lo personal o emocional, ¿de qué forma le ha marcado toda la situación que vive el país? Profundamente, fíjate, en respectiva o en retrospectiva. Desde que tengo memoria, veo un país en crisis, confrontado, regresando al mismo punto. Y eso es algo que me parece que a todos los nicaragüenses nos merece una reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué regresamos a la confrontación, a la muerte, al asesinato, a la represión? Ya lo vivimos nosotros. Entonces, eso creo que desde niño me marcó porque vi a mi padre cuando estuvo preso. Me acuerdo de mi padre cuando fue exiliado a Honduras por Anastasio Somoza García. Ahora tenemos un Daniel Ortega que nos vuelve a hacer lo mismo. Entonces, si me marca en el sentido que si yo hago cuentas, tengo 60 años, al final pasé toda mi vida en una confrontación donde alguien que se llamó Somoza nos separó, nos destruyó, nos destruyó, etcétera, etcétera. Bueno, Daniel Ortega en los años 80 nos confiscó, nos destruyó, nos separó y ahora de nuevo estamos en la misma tragedia. Y me parece que el pueblo nicaragüense no merece eso. Entonces, yo estoy marcado por un país que se debate entre la lucha de los humildes, de los sencillos, de los barrios, de la gente que está en el interior del país, en áreas rurales. No es verdad que lo que construimos con Daniel Ortega esta vez era sostenible. Nos engañaron. Y no era verdad que el progreso económico que tenía Nicaragua estaba resolviendo la tragedia de personas que a veces comían o no comían, o comían salteados, o los que comen una vez carnes al mes. Tal vez, tal vez para algunos en este círculo, nos parece muy normal o muy sencillo comer todos los días. Bueno, en el campo a veces no se come. Y esa es la realidad nicaragüense. Y yo creo que en ese sentido algo tiene que cambiar. Algo tiene que finalmente hacerle crack. Y en este sentido creo que el mayor desafío está en la época pujortega, en la época en la que Nicaragua tiene que reinventarse. Y porque yo creo, plena y sanamente, que al final la razón, la lógica, la lucha, la fuerza del espíritu va a triunfar en Nicaragua. Ya para finalizar, don Aníbal, ¿qué opina sobre el obispo Sócrates René Sándigo, asignado recientemente a la diócesis de la ciudad de León? Bueno, yo creo, esa es mi opinión, que los pastores de la iglesia católica deben dedicarse a su iglesia. Se deben dedicar a sus feligresas. Se deben a ellos. Se deben a la religión a la que pertenecen. Y yo creo, también me acuerdo de mi padre cuando me decía que la mezcla, o cuando se acercaba mucho la iglesia o un pastor a ideologías y principios y filosofías de un gobierno era una mezcla fatídica. Y yo no creo, por sobre todas las cosas, y esto lo digo porque Monseñor, con todo el respeto que merece, se ha visto de alguna manera ligados, simpatizantes con algunas cosas que se han hecho aquí, que son injustas. Y los pastores de la iglesia creo que en la medida en que fundamenten su filosofía y su lucha, alrededor de los principios religiosos, y no se mezclen con lo mundano, con lo nuestro, con lo que dice el gobierno o con lo que dice el otro lado. Nosotros queremos, por supuesto, una iglesia católica que nos siga alumbrando como nos ha seguido alumbrando. La iglesia católica y la conferencia episcopal, de manera general, sigue siendo una luz para la nicaragüense. Por supuesto, habrán sus bajos y altos. Yo espero que Monseñor Sándigo retome, precisamente, o por lo menos asuma, algunos pensamientos que ha podido expresar. Y es importante que hoy que esté en León, que hoy que está en esa área tan importante en nuestra catedral, no vuelva a ser motivo como para que la asamblea con personas que están ligadas a crímenes de lesa humanidad puedan estar en el altar mayor. Yo creo que eso no se puede volver a repetir. Y yo esperaría que Monseñor, si bien es cierto su pensamiento, no necesariamente es todo lo que uno quiera pensar, uno no tiene por qué pensar igual, pero yo como católico rechazaría la idea que la asamblea general, la asamblea legislativa, junto con personas que de alguna manera están ligadas a la violencia, de alguna manera están ligadas a la violación de derechos humanos, no pueden estar en el altar mayor de la catedral. Entonces, hay cosas que me parece que sucedieron. Yo espero y le quiero dar, por supuesto, la oportunidad, con el respeto y el cariño que él merece, de que nosotros querremos y deseamos un arzobispo, un obispo de León y Chilandega, de la diócesis de León y Chilandega, que se dedique total y plenamente para lo que fue elegido, precisamente dedicado a sus feligreses, a sus creencias y respetuoso de eso. Creo que seguir mezclando temas de gobierno con un tema propio, inclusive, y lo insisto, cuando vos tenés de manera presencial personas que están ligadas a hechos de violencia y violaciones de derechos humanos, me parece que es una ofensa, me parece que debía haber una consideración y reflexión en ese sentido. Pero yo espero, por supuesto, católico o mal católico. Y digo, eso porque me parece cuando ellos dedican su vida a esto, hacen un enorme sacrificio, pero también necesitan de poder escuchar a la razón y tal vez en medio de eso poder reflexionar en algunas cosas que son importantes retomar. Le deseo lo mejor. Espero hoy que regrese a Nicaragua saludarlo y visitarlo y escuchar y ver en él la luz de la libertad, la luz del el el pastor que nos está guiando en medio de la tempestad como es lo que estamos viviendo. Darío Noticias bebe